Este jueves el Teatro Velasco ha acogido una nueva charla del ciclo Potencial Joven a cargo de la historiadora Paula Martínez, quien ha hecho una reseña histórica de las mujeres anarquistas en la región de Murcia durante la Guerra Civil. Ante un nutrido público con las limitaciones de aforo vigentes, la joven historiadora ha sido contundente ante las críticas recibidas a causa de la conferencia impartida, fruto de meses de trabajo de investigación. Quería decir que, bueno, por si no ha quedado claro, esta charla es el resultado de un trabajo de investigación que conlleva muchísimas horas en el archivo, muchísimas horas consultando prensa, fuentes de la época, fuentes bibliográficas, estudios de otros historiadores y en ningún momento se pretende que esta charla tenga carácter de mítin político, ni tampoco pretendo que con esta charla adoctrinar a nadie ni inculcar las oscuras ideas anarquistas. La concejala de Cultura, María José López, también ha tenido unas palabras de respuesta a esas críticas. Pero hay personas que se empeñan en emborronar la cultura, porque pretenden darle un color, pero la cultura no tiene color, nosotros no pretendemos esto. Pero bueno, la ignorancia hay que combatirla en estos foros culturales, no en Facebook, con datos, con estudio, con investigación fiable y con muchas horas de preparación, como es el caso de Paula. Así es, así es como se hace y así es como lo vamos a seguir haciendo. No obstante, estas intervenciones han sido la anécdota en una conferencia que versa sobre una investigación histórica que Paula Martínez quiere convertir en el tema de su tesis doctoral, dado el calado del anarquismo y el papel de la mujer en la región de Murcia durante esos años. Esta charla es el resultado de un proceso de investigación que duró aproximadamente un año y que se enmarcó en el trabajo final del máster universitario en género e igualdad de la Universidad de Murcia. El hecho de que sea un trabajo de fin de máster conlleva que no haya podido profundizar en la investigación todo lo que me habría gustado, porque conlleva unas limitaciones tanto de tiempo como de espacio, pero pretendo que en un futuro no muy lejano pueda profundizar en esta parte de la historia en una tesis doctoral. Los motivos por los que escogí el tema de este trabajo fueron, en primer lugar, que hay una gran ausencia de estudios que traten de manera específica el movimiento libertario en la región de Murcia y concretamente la historia de sus mujeres militantes en el ámbito regional y local. Estos temas se han abordado en el marco de estudios más generales sobre la guerra civil y el franquismo. Entre estos estudios me gustaría señalar el libro de Carmen González, La guerra civil en Murcia, en el que me basé mucho y que fue muy importante para mí a la hora de desarrollar este proceso de investigación. Otro de los motivos por los que me decidí a investigar este tema fue que la historiografía sobre la guerra civil y sobre el franquismo tiende a englobar al movimiento anarquista dentro del grupo de los republicanos. Eso, bueno, los anarquistas y los republicanos tuvieron diferencias bastante grandes a nivel ideológico y a nivel político y aunque durante la guerra civil llegaron a converger, creo que es necesario que se haga esta diferenciación porque entonces se puede contribuir a que a la imagen errónea que actualmente se tiene sobre el movimiento anarquista en la historia y que en ocasiones incluso se denosta. La hipótesis que me surgió cuando comencé a hacer este trabajo fue que la presencia, bueno, y que la pude demostrar y que la pude comprobar después de terminarlo, fue que la presencia del movimiento anarquista en la región de Murcia fue mayor y más importante de lo que comúnmente se cree dada la escasez de trabajos que hay sobre este tema y, por lo tanto, las mujeres militantes anarquistas no estuvieron ausentes en el proceso de la guerra civil y cumplieron funciones muy concretas en el proceso de la guerra. El objetivo de este trabajo, por lo tanto, es recuperar y visibilizar a las mujeres libertarias murcianas en la guerra civil española, así como su memoria, para que ocupen el lugar que merecen por el hecho de tratarse de mujeres pioneras en las luchas por los derechos, tanto por los derechos humanos y también de las mujeres. También pretendo que sea una primera aproximación al pasado libertario en la región de Murcia y que pueda allanar el terreno para futuras investigaciones sobre el tema. Gracias por ver el video.